Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi duaclo, ¿bók con fungí? Mi supo la cloné. ¡Vamos! ¡Vamos, abro la puerta! Mi da ondeo. A cloné nafli. ¡Vamos, vamos preparados! Mi diaprés, me cuento la cloné. ¡Vamos, abro la puerta! Mi papáv, mi papáv. Mi papáv, mi papáv. ¡Vamos, abro la noche! ¡Vamos, abro! Mi papáv, mi papáv. Mi papáv, mi papáv. ¡Vamos! ¡Negativo! ¡Venid a la policía! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? Justo, una buena fiesta, ¿oyes? La microduntas, ¿qué era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el dinero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? No. 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 No.